La Fiscalía General del Estado ya identificó a uno de los presuntos autores de uno de los dos asesinatos de los policías municipales de León. Los policías caídos esta semana en el municipio fueron Cirilo N. y Diego Armando Martínez Miranda, acribillados el 25 y 27 de octubre respectivamente. Por lo anterior, el fiscal general Carlos Amarripa indicó que están trabajando para detener al otro responsable y llevarlo ante un juez. Tan solo en lo que va del año, la organización Causa en Común ha reportado el asesinato de 46 policías, los últimos dos en León. Con una asistencia de hasta 15 mil personas, el polémico concierto de Alfredo Olivas y marca registrada en la capital el jueves por la noche fue también el baile más grande de Guanajuato. Así lo expresó el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña. Durante el evento también se registraron cerca de 20 personas manejando en estado de ebriedad en los alcoholímetros instalados. Lo anterior, después de que el espectáculo causara polémica porque pese a estar fuera de la agenda del Cervantino, el evento se anunciaba en el logo del festival. Aunque se anunció que policías municipales no participarían en la seguridad del evento, al tratarse de un concierto privado, el alcalde informó que 150 elementos estuvieron resguardando la entrada y salida de la ciudad, además de que el concierto fue resguardado por 250 elementos de seguridad privada. Aseguró que no hubo riñas, salvo un grupo que intentó empujarse y que dijo se contuvo por propia petición del grupo. Ante la capacidad de convocatoria del concierto que superó los aforos de los espectáculos del FIC en la Alhóndiga de Granaditas, el alcalde comentó que podría dar espacio a otros conciertos privados en las fiestas de San Juan. Finalmente y después de luchar durante varios años, el nadador paralímpico Jesús Hernández, quien consiguió medalla de oro en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, fue nombrado Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deporte Adaptado, reconociendo así una carrera de logros internacionales en diversas justas por el mundo. Además de Jesús, este año recibió el premio en la categoría de Deporte Convencional, el piloto tapatío Checo Pérez, quien este año ha brillado al volante del auto de Red Bull y ahora también es campeón con la escudería. Hernández se dijo muy contento de recibir este reconocimiento, además agradeció a las autoridades de Guanajuato y León, que son estados y ciudad que representa. Ahora sigue su preparación pensando en... Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.